1, 2, 1, 2, 3 El viento sobra tu cabello Uh, 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 uh Me mutan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el calor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve losita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti 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 Micro, dosi, rola, oxi Dejezando sol y avión, close y Ya yo le disto la paso Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti 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 No hay gravedad? En que me gusta todo de ti No hay gravedad? En que me gusta todo de ti Creo que tuemen en a la semana ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Me gusta este olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras todos mis latidos ¿En qué me gusta todo de ti? De tú a tu parte, ¿cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxi Besando el sol y veo el cross y ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame en su ballet Me vuelve la maeta el caco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Mami Mami